¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué más me han ocupado estos meses? Sí, hablaremos largo y tendido de las elecciones en Madrid, porque recientemente yo me acuerdo que, además lo vi en YouTube un vídeo que hablábamos de ese pucherazo, posible pucherazo que hubo en las elecciones del 28 de abril del 2019, que fue una de las personas que lo denunció. Sí, bueno, en realidad ya llevamos, yo creo que ya dos años con este tema y, bueno, pues lo que ha sucedido en Estados Unidos, las cosas que vemos en otros países, pues nos dan argumentos y, sobre todo, solidifican nuestra teoría de que hay unos protocolos para robar las elecciones que son mundiales. Y, bueno, vamos, luego trataremos del caso de Madrid en particular, porque, bueno, yo creo que hay menos posibilidades de que se roben las elecciones al ser una comunidad en la cual se puede controlar hasta cierto punto las actas y sumarlas. Pero, bueno, luego hablaremos. Y con nosotros, amigos, también está, pues, nuestro querido José Antonio Vera. No sé a qué cámara mirar. Miro a esta, miro a la otra, decírmelo. Ay, hombre, claro, no puede estar mirando un ojo para cada lado. Con nosotros está nuestro querido José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. ¿Cómo está usted? Muy bien. Yo le miro a usted. Yo no le miro a la cámara. ¿Usted miro a mí? Porque, claro, me pone una cámara que no es, tengo la otra y digo, me va a quedar bizco. La vida, la vida que es así. ¿Qué tal está usted, don José Antonio? Que le veo, además, de punta en blanco, muy elegante. Bueno, negro con blanco. Viviendo una segunda juventud de hace 20 años. Pero dígale usted a la gente por qué está usted así, dígaselo. Me imagino que es por el B.O. Pues sí, amigos, don José Antonio Vera, que está viviendo una nueva juventud con B.O., el aparato regenerado celular que, además, amigos, acaba con virus y bacterias. Recordarles a todos ustedes que, lógicamente, si quieren estar seguros en casa, pues tienen que escuchar este mensaje. Sabían que en su casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior. Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con B.O., el sistema de tratamiento integral del aire que elimina el coronavirus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergia, EPOD, asneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con el coronavirus, pues, lógicamente, tienes que llamar al 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Cuídate y cuida tu familia del coronavirus y bacterias llamando. Apunten, boli y papel, 900-730-122. Y recordar que a todos los amigos del Mundo al Rojo, a todos los amigos del Mundo al Rojo que nos estén viendo, si llaman, tendrán un 15% de descuento. Y, además, también a todos los amigos del Mundo al Rojo, simplemente por llamar y pedir información, van a recibir este gel. Un gel único, amigos, que sirve para quitarle los dolores de las piernas, de las caderas, de la espalda. Un gel que no se puede perder y, además, es gratis. Simplemente llamen pidiendo información y lo van a detener. Llamen a 900-730-122. Y vamos a continuar, amigos, porque lo que puede pasar aquí en Madrid es terrible. Estamos hablando de ese posible pucherazo que, a todas luces, parece que lo van a intentar. Porque, como Madrid caiga en manos de los comunistas y los socialistas, se acabó este régimen del año 78. Eso, denlo ustedes por seguro. Estamos hablando que las elecciones están muy ajustadas y vamos a ver la última encuesta que hizo La Razón. A ver si nos la pone nuestro compañero. Ahí la tenemos. Una encuesta donde al Partido Popular le da un 41,7%, al Partido Socialista un 25,5%, a Más Madrid 10,3%, a Unidas Podemos un 8,6%, a Vox un 7,9% y, curiosamente, es la única encuesta que le da todavía a Ciudadanos un 7% con 1,5%. Pero lo que dice esta encuesta, básicamente, es que se está al borde de la mayoría absoluta entre el Partido Popular y Vox. Ya vino el señor Tezanos y, más o menos, dijo que hay un empate técnico. Primer paso para dar un pucherazo. Control del CIS. Segundo paso. Control de correos. ¿Y qué está haciendo el señor Sánchez? ¿Qué está haciendo el señor Sánchez, amigos? Pues, lógicamente, decir que se vote por correo. Y los socialistas también. Si no vean el cartel que la Junta Electoral les ha obligado a quitar al Partido Socialista de Callao, y mire lo que han puesto. Tu libertad es ir a votar. Si no puedes ir, vota por correo. Ojo, atención, vote usted por correo. Que ahí estarán los amigos del señor Sánchez. ¿Para qué? Para cocinar un buen puchero con sus garbanzos, con sus tocinos, y con toda la sustancia que le gusta a esta gente hacerlo. Y, amigos, es más, ustedes dirán, bueno, es una foto, es un cartel. Pero, ¿por qué existe tanto el señor Sánchez que se vote por correo? Miren esta noticia y dice lo siguiente. Que hay un fraude a la vista. A ver si nos la ponen los compañeros la noticia en portada. Ahí la tenemos. Ahí sí estamos más rápidos. Fraude a la vista. Pedro Sánchez pide a los madrileños que voten por correo el 4M. Así evitaremos que suban los contagios. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, espera que el voto por correo sea clave para descantar las elecciones hacia el lado socialista. Así, Sánchez se ha dirigido a todos aquellos votantes que tienen miedo a acudir a las urnas por miedo a contagiarse del coronavirus ante la posible aglomeración el 4 de mayo debido a las elecciones a la Asamblea de Madrid. Ciudadanos y ciudadanas, es aconsejable que se vote por correo. Así evitaremos que suban los contagios. Ha escrito en Twitter el señor Pedro Sánchez. En respuesta a Sánchez, el articulista Alfonso Usía publica unos versos de arte menor que dice lo siguiente. No valen los lloriqueos, lo advierto de forma clara. El que vote por correo es como si no votara, escribió el señor Usía. Y también el exdiputado de Ciudadanos, Marcos de Guindo, ha manifestado ya puedes pedir el voto por correo para que podamos manipularlo a nuestro antojo. Pero, atención amigos, que ya empieza todo a funcionar. Y para hablar de estos temas, pues lógicamente vamos a hablar con uno de estos expertos que es Ignacio Basaui. No sé si lo he pronunciado bien. Buenas noches, Ignacio. Hola, buenas noches. Baisauli, es Baisauli. Buenas noches. Jesús Ángel Rojo, don Rafael Palacios y don José Antonio Vera. Bueno, Ignacio, desde vuestro organismo, estamos hablando de escrutinio popular, estáis avisando de que se puede dar un posible pucherazo y que este pucherazo se podría dar utilizando a las personas que se abstienen en las elecciones, que según, lógicamente, tienen controlado estos señores, hay prácticamente un millón trescientas mil personas que durante 20 años no han votado en el Parlamento madrileño, para el Parlamento madrileño, y ahí sería muy fácil dar el pucherazo porque no hace falta ni siquiera cambiar los sobres de los que han votado, sino directamente es meter masacas con votos de gente que generalmente no va a votar, ¿no? Explícanos usted un poco cómo puede suceder esto. Sí, bueno, yo soy presidente también del Observatorio para la Transparencia Electoral y lo que nos dedicamos es a estudiar todos los posibles casos de fraude que pueda haber y, bueno, intentar buscar soluciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para la auditoría de las elecciones, lo que ya llevamos arrastrando desde el 26 de mayo de 2019 es el escrutinio popular, ¿vale? Y entonces la gente, si quiere participar en el escrutinio popular, tiene que enviarlo a www.escutiniopopular.org. Entonces, hablando del problema del fraude del voto abstencionista o del no voto abstencionista, esto es lo más sencillo de hacer del mundo. Vamos a ver, lo primero que hay que hacer es identificar a los abstencionistas, ¿vale? Los abstencionistas se identifican muy bien porque en las redes sociales alardean de que se van a... Esperen un segundito, no sé si tenemos un cuadro que nos ha mandado usted precisamente con eso, a ver si nos lo ponen en producción, ahí lo tienen, pónganlo y pónganos también al señor, ahí lo tenemos, explíquelo usted ahora porque tenemos un poco sobrepresionado en pantalla lo que usted está explicando. Bueno, vamos a ver, tanto desde redes sociales como también el INE, ¿vale? El Instituto Nacional de Estadística tiene la facilidad y son unos profesionales y seguro que así lo hacen, de conocer perfectamente qué personas han estado absteniendo en los últimos 20 años o en los últimos 5 o 10, ¿vale? Entonces, tienen un registro de abstencionistas. Cualquiera que fuera capaz de hackear estos sistemas informáticos no necesariamente tendría que bloquearlos ni nada, simplemente absorber esa información podría generar el voto de cualquier abstencionista, el voto por correo, con su sobre, con su código de barras, absolutamente con todo y luego, por supuesto, en el voto de la papeleta podrían poner la que quisieran. Luego, ¿cómo se pone esto? ¿Se pone una saca o cómo? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Yo te cuento una anécdota. Esta mañana estaba en Correos, ¿vale? Yo vivo en Valencia y, bueno, pues he preguntado, oye, vamos a ver, tengo un amigo que vota en las elecciones de Madrid. ¿Yo podría entregar su voto por correo? Y me dicen, claro, por supuesto. Digo, pero, a ver, tengo que traer la identificación de él, la mía. Dice, no, no, no hace falta nada, ¿vale? O sea, ese es el nivel, así estamos, ¿de acuerdo? ¿Cómo acaba de decir usted que no hace falta nada para identificar a la persona que vota por correo? Sí, pero este trabajador de Correos no es un viva la Virgen, ¿eh? Le he dicho, pero esto, tú lo has leído, lo has… O sea, hay una normativa con respecto a esto. Y me ha dicho, sí, 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 por supuesto, la puedes consultar. O sea, no hay ningún problema. Es decir, eso es así, claro. Y si puede entregar un voto, puede entregar cuatro, cinco, seis o diez, los que me den la gana, ¿de acuerdo? O sea, que usted va a Correos y podría entregar cien votos por correo, que no habría ningún problema. Sí, sí, nadie me va a pedir identificación ni nada por el estilo. Esto me lo ha dicho un trabajador de Correos y, además, es que tenemos dentro del Observatorio para la Transparencia Electoral letrados juristas que están estudiando precisamente esto ahora mismo para ver qué se puede hacer, porque se podían incluso anular todo el voto por correo por esta tontería, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, lo que hemos creado en el Observatorio para la Transparencia Electoral es el registro de abstención notificada, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste? Esto sería la solución. Y es que cada abstencionista, por lo menos aquellos que quieran y oigan este mensaje y quieran participar, hacen una declaración responsable como que se van a abstener, ¿de acuerdo? Ahí ponen, por supuesto, sus datos y los datos de la mesa donde vota. Esto lo convierte en un PDF y lo firma digitalmente. Este control es necesario, puede parecer una complicación, pero es necesario porque lo que no queremos son troles, ¿vale? O sea, porque ahora veremos las consecuencias de todo esto. Ellos nos hacen llegar en la página observatoriotransparenciaelectoral.org tienen toda la información, nos la hacen llegar la declaración responsable, ¿de acuerdo? Y un observador electoral del OPTE, del observatorio, se encargará de estar en la mesa electoral para verificar que nadie vota por esta persona. En caso de que alguien votara por esta persona, inmediatamente se paraliza la votación. O sea, el observador está atento. Si es un interventor o un apoderado de un partido político simultáneamente, pues estaría muy bien, la verdad. Bueno, lo que hace es paralizar la votación, muestra la declaración responsable y hace consta en acta esta anomalía. Una vez esta consta en acta, pues ya veríamos cuáles serían las consecuencias. Para todo esto, lo que vamos a necesitar son muchos colaboradores que puedan hacer de observadores para el observatorio. Porque ustedes, lógicamente, piensan que el pucherazo puede venir no directamente en el cambio del voto por correo, sino aumentar el voto por correo sabiendo que hay personas que llevan 20 años, casi un millón 300 mil personas en Madrid, que llevan 20 años sin votar. Sí, vamos a ver. Yo estoy hablando ahora solo del fraude abstencionista. El cambio de las sacas también es posible. O sea, el voto por correo, la fase final es clasificar los votos por correo en sacas diferenciadas por cada mesa electoral. ¿De acuerdo? Entonces, con la información necesaria, en este caso de los servidores de correos, se puede saber exactamente qué votos hay en cada saca, de quiénes son los votos, y, bueno, lo que no podemos saber, evidentemente, es la papeleta que ha puesto cada uno. Pero al que va a hacer el fraude electoral, esto le da absolutamente igual lo que vaya a votar cada uno. Porque lo que va a hacer es cambiar la saca completa con votos, bueno, no los va a meter todos del mismo partido, pero sí en la proporción que más le puede interesar. Entonces, también en el Observatorio para la Transparencia Electoral, en la web también lo pueden consultar, tenemos un sistema de trazabilidad del voto por correo. O sea, lo que hacemos, pueden consultarlo, es poner como una especie de señuelo que simplemente, por ejemplo, lo más sencillo, ¿vale? firmar el certificado censal, el voto, por favor, la papeleta o el sobre del voto, que no lo toquen, porque si no sería voto nulo. Pero lo que sí que pueden hacer es hacer una firma, una seña, incluso una etiqueta NFC, que, bueno, esto ya es para los técnicos, que con el móvil se puede detectar, etcétera, etcétera. Y también nos hacen una declaración responsable como que han hecho esa marca en el certificado censal o que han añadido cualquier cosa. Por favor, no añadáis cosas pesadas porque los sobres se pesan, ¿de acuerdo? Y, bueno, también enviamos a un observador que lo que hace es verificar que realmente, o sea, bueno, nos envían la declaración responsable diciendo qué es lo que han hecho en el voto y si cuando llega a su voto esa seña no la tiene, pues el observador electoral pues automáticamente hace constar en acta también presentando la declaración responsable que esa persona, bueno, ha votado y ha introducido en su voto una seña y esa seña no aparece, ¿no? Pues, don Ignacio, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo y, bueno, yo creo que si todos estamos atentos pues seguramente y sobre todo podremos evitar cualquier tipo de fraude pero, lógicamente, lo que usted ha dicho es muy grave. Don Ignacio, muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros. Cuídese mucho. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos y buenas noches. Pues, amigos, han escuchado a don Ignacio pues a alertar, lógicamente, a la población. Rafael, estamos hablando de que el intento de pucherazo puede entrar sobre todo por esas personas que no votan que son casi un millón trescientas mil personas en Madrid que no suelen votar durante 20 años no han votado y, según lo que nos han dicho es que no es que se vaya a cambiar el voto por correo que también se puede hacer sino que directamente se incluiría en ese voto por correo este tipo de personas que no votan y, lógicamente, habría que vender algún proceso para evitarlo. Bueno, esto es una teoría de Ignacio que tiene consistencia pero todavía no se ha comprobado este tipo de fraude. Él lo que está haciendo es, bueno, pensar con la mente de los tramposos a ver cómo pueden manipular estas elecciones que son tan importantes para ellos porque, evidentemente, si han querido defenestrar a Isabel Díaz Ayuso si han montado esta campaña permanente contra ella durante un año un año y pico es que les hace pupa y, consecuentemente, el que ella pudiera ganar las elecciones pues, bueno, pues puede hacer que se arriesguen a hacer este fraude, a cometer este fraude que, por otro lado, va a ser difícil teniendo en cuenta que Díaz Ayuso es la que organiza las elecciones que tiene un gran equipo detrás para, bueno, pues, por ejemplo, para sumar las actas y ver que los resultados son los que, los reales. Entonces, teniendo en cuenta que ese margen que sí se podía haber utilizado en las elecciones vascas y catalanas donde, como sabemos, pues hay muchas regiones, muchas comarcas en las cuales no hay presencia de partidos españoles, bueno, pues, a diferencia de en estas regiones, en Madrid, pues va a haber observadores de Vox y del PP para vigilar lo que sucede in situ en los colegios electorales. Entonces, teniendo en cuenta que eso va a ser difícil que lo truquen, pues ahí va Ignacio y propone la idea, propone, pensando mal, que puedan intentarlo por ese lado y desde luego el tema del voto por correo que, bueno, pues está claro, ya lo hemos visto en Estados Unidos, que el c*** es un buen pretexto, un magnífico pretexto para fomentar ese voto por correo, para aumentarlo, ya lo habéis dicho con las declaraciones de Pedro Sánchez y de esa manera, pues, trucar los votos. Pero Pedro Sánchez está muy interesado, muy interesado, lo dice en ese tuit, de que la gente vote por correo y además él anuncia que lógicamente pone la excusa de que la gente vote por correo para que no se contagien cuando es muchísimo más peligroso ir a correos porque seguramente que tienes que esperar muchas más colas y estar con más gente que ir a un colegio electoral que seguramente que las medidas de seguridad son muchísimo más amplias que ir a correos. Yo, como sabes, hace un año que ya mantengo c*** y se acabó que lo que tenemos son falsos positivos, entonces no me creo ni eso. Pero bueno, volviendo a las posibilidades que hay de ese pucherazo, bueno, pues hay que ver, yo lo que no entiendo es que el PP y Vox no hayan propuesto que haya una custodia del voto por correo, es lo que no puedo entender teniendo en cuenta los sucesos que hemos visto en Estados Unidos, o sea, yo no sé, no sé a qué juegan porque saben perfectamente que se la juegan allí, entonces, bueno, luego vamos a ver también si ocurre lo que sospechamos que va a ocurrir, cuál va a ser la actitud de Díaz Ayuso, la presión que pueda tener de Pablo Casado, en fin, yo lo que le quiero decir a la gente que nos está viendo es que no se fíe de los primeros resultados que se den, ese es un escrutinio, o sea, esos son unos resultados provisionales y realmente donde está el tomate son los datos que aparezcan, bueno, pues en, cuando se contabilicen todas las actas, eso es lo importante. Estaba don José Antonio Vera diciendo que usted había votado por correo en algunas ocasiones y que no se ajustaba, digamos, a la realidad que se podía entregar 100 votos o 10 votos por correo a una misma persona. Sí, a ver, yo solo he votado una vez por correo y hace ya un cierto tiempo y recuerdo perfectamente que primero tienes que solicitarlo cada vez que vas a correos, que me parece que tuve que ir en dos ocasiones o una, me acuerdo muy bien, hace un cierto tiempo, o una vez lo pides y luego vas, etcétera, pero desde luego me tuve que identificar con el DNI, o sea, y en aquella ocasión, no sé si eso se ha cambiado después, puede ser, porque hace mucho tiempo que ocurrió esto, en aquella ocasión, desde luego, yo me tuve que identificar con mi DNI y si no, no hubiera podido votar. Al margen de eso, yo, desde luego, creo que toda la gente que pueda que vaya a votar físicamente, presencialmente, me mosquea muchísimo, me inquieta muchísimo este empeño que tiene el presidente del gobierno en decir a la gente que vaya a votar por correo y este empeño que tiene... Porque es muy raro, usted que tiene mucha experiencia, es rarísimo, que insista que pongan un tuit, que voten por correo, que luego pongan un cartel que voten por correo, que hasta el presidente de Asturias digan que se vote por correo en Madrid, es rarísimo. Sí, sí, cuando hoy se ha demostrado en otras elecciones, en otras partes, que efectivamente el voto presencial, si tú vas con la instancia, la mascarilla y todo esto, pues perfectamente se puede garantizar y no hay ningún problema. Por tanto, como ha dicho antes Ucía, como ha dicho Marcos de Quintos, como ha dicho don Rafael y como está diciendo usted mismo, yo creo que toda la gente que pueda que vote presencialmente, porque es donde hay unas mayores garantías. Que lo otro puede, no lo sé, yo la verdad es que nunca he estudiado ese asunto, a mí me inquieta mucho todo esto que se puede, me inquieta. Primero que se insista tanto en que el tema del COVID se va a poner fatal, porque es lo primero, están calentando un poco, tratando de hacer llegar a la gente que todo esto se va a poner. Sánchez está diciendo que los datos de Madrid son falsos. Son falsos, que aquí el otro dice que aquí se mueren más que en ninguna parte de él, lo cual es mentira, lo cual es mentira. Entonces, están tratando de engordar la situación para meterle miedo a la gente y que la gente no vaya a votar presencialmente sino que voto por correo. ¿Eso por qué es? Pues no lo sé, porque yo no lo he estudiado y todo esto que comentaba don Rafael y don Ignacio antes a mí son temas que me inquietan y luego lo que creo es que todas las personas que puedan que vayan a votar presencialmente porque es la manera de garantizar, porque aunque esto que ha comentado don Ignacio en la intervención que hemos tenido antes desde luego no es lo que yo he vivido porque yo tuve que presentar mi DNI, eso lo recuerdo perfectamente, pero sí que es cierto que me parece que las garantías plenas que hay en un escrutinio físico en donde están los interventores, los apoderados y todo, pues no lo sé, no sé si se dan exactamente en el tema del voto por correo y yo le quería preguntar a don Rafael, no sé si nos da tiempo, ¿cuáles serían, dónde puede estar mayormente el peligro de que nos puedan engañar en el voto por correo? Pues en la custodia, en la custodia de las sacas, es que nadie custodia esas sacas, hay una gran polémica, Neutra le ha salido a negar que en algún momento la Guardia Civil haya custodiado esas sacas o no, pero lo cierto es que están en manos del exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y teniendo en cuenta la calaña de este tipo de subjefe, evidentemente ahí no están en un lugar seguro y teniendo en cuenta lo que está comentando Jesús de que están insistiendo en que en que vote por correo es que no hay que ser muy listo es que están diciéndole que sí, caperucita, vete ahí a a casa la abuelita. Eso es lo de Biden igual, el de la misma insistencia, que todo el mundo vote por correo. Y luego vimos que llegaban sacas de correos que eso es otra, vamos a ver, vamos a ver, porque hay que recordar a la gente qué pasó en Estados Unidos porque se pueden repetir las circunstancias. Sabemos que cuando se cerraron los colegios llegaron sacas de correos. Acuérdense de lo que les estoy diciendo, si empiezan a llegar sacas de correos entonces ya el pucharazo es... Ahí yo creo que es que en Estados Unidos usted lo ha dicho, Madrid es pequeño relativamente, territorialmente, Estados Unidos es inmenso y cada uno de los estados tiene una legislación electoral ya que sé, que no tiene que ver con la otra. Eso es verdad. Entonces, efectivamente en algunos lugares parece que era permitido que llegara algo de lo cual es una cosa de locos. Pero la teoría que estamos hablando, todo se basa en el voto por corrido. Sí. Pero lo que está pretendiendo decir, lo que se está pretendiendo denunciar es que van a utilizar también ese estudio de las personas que no votan, los abstencionistas. Bueno, esto me parece mucho más grave. Porque claro, eso es muchísimo más fácil porque no dejaría ninguna prueba en el sentido de que saben que un millón entre 100.000 personas no votan, imagínense que cogen 100.000 votos de esas personas y de esas 100.000 personas pues a lo mejor votan 5.000 o 6.000 estas elecciones porque son unas elecciones muy importantes. ¿Cómo? Van a votar en diferentes mesas electorales y al final no hay conexión ninguna, no van a dejar el rastro del luchero. Yo voy a dar la solución para ese problema. Venga, a ver cuál es la solución. La solución es mirar el número, el tanto por ciento de abstencionistas. El abstencionista per se no vota. ¿Estamos de acuerdo? Hay un tanto por ciento de la población que no vota. Pero la abstención sube y baja. Pero hay, durante 20 años hay 1.300.000 personas en Madrid que nunca han votado. O sea, lo que puede, lo que va a haber y yo creo que estamos todos de acuerdo es un trasvase de votos entre partidos políticos, ¿correcto? Sí, sí. Entonces, eso mantiene el nivel de participación electoral en uno, no sé, un 68, por ahí, ¿no? Se puede oscilar un poco. Un 68, 70 sería ya muchísimo. Si vemos que la participación aumenta mucho, ha sido pucharazo. Y voy a dar otra razón. O sea, muchísima gente, o sea, yo creo que tendría que aumentar la abstención porque la gente está muy harta con todos los políticos. O sea, hay mucha gente que vota al PSOE o a Podemos que se va a abstener. Aparte, y eso yo creo que es otro tema, no sé si lo vamos a tocar, del tema de la República, cómo está azuzando ese tema Pedro Sánchez evidentemente pues para generar esas ganas de la izquierda de ir a votar que tras este año pues auténticamente psicópata que estamos viviendo de pérdida de libertad, mucha gente libertaria de izquierdas se va a quedar en su casa. Pero no, cuidado, yo creo, Rafael, yo creo que en estas elecciones, siempre en las elecciones generales votan más gente que en unas autonómicas, siempre, y en unas municipales. ¿Y qué pasa con estas elecciones? Que estas elecciones al final se están disputando realmente como si fueran generales porque hay tal movilización del electorado y de la gente y de los candidatos que al final yo sí que creo que aquí va a haber más participación que en unas elecciones autonómicas típicas. Pero vamos a ver, ¿qué participación va a tener la izquierda en estas elecciones cuando están apoyando, supuestamente van a apoyar a un gobierno que les ha metido en casa, que les quiere vacunar obligatoriamente, que les ha cerrado los negocios, que ha mandado todo el tejido industrial al carajo, o sea, que les ha robado la libertad. Pues el voto. En Cataluña gana el Partido Socialista. Pues el voto, el voto del miedo. ¿Tú te lo crees? Bueno, ha ganado el Partido Socialista y las últimas elecciones en Madrid ganó el Partido Socialista. Pero ¿alguien se cree lo que sucedió en Cataluña? Que Salvador Illa, que ha hecho la gestión más desastrosa del mundo de todo esto, haya ganado las elecciones en Cataluña. ¿Cuánto fue el voto por correo? Es que habría que mirar a ver cuánta gente votó por correo en Cataluña y entonces encontraríamos seguramente la clave de... A lo mejor la clave es lo que estamos hablando, ¿no, don José Antonio? Yo creo, sí puede ser, ¿no? Pero creo que en estas elecciones va a votar más gente y es lógico. Dices, la izquierda no va a estar movilizada, pero la va a movilizar. Un tipo como Pablo Iglesias va a movilizar porque es el voto del miedo, El voto guerra civilista, el voto frente populista, estos del fascista se van a seguir aquí y no sé cuántos. Todo esto es lo que se le va a trasladar y esta gente se va a movilizar. Pero no se va a movilizar porque efectivamente ellos hayan estado de acuerdo con lo que ha pasado en este tiempo, que es imposible que lo estén, sino porque al final es un voto ideológico azuzado por este tipo que en efecto pues es un tipo que esto lo sabe hacer bastante bien. De esos hay unos cuantos, pero no muchísimos. Yo conozco al electorado de Podemos y el electorado de Podemos no quiere la mascarilla, quiere volver a la normalidad y su partido está apoyando que nuestras vidas sean pues una distopía. Entonces, muchísima gente de Podemos no va a votar. Hay gente que puede ser así, pero en general yo creo que no se llega a discernir esta cuestión. Yo creo que en general al final se queda en una cosa de los fascistas, el lenguaje en el lenguaje en el lenguaje de Pedro Sánchez y de Pablo Vidal. Los fascistas y aquí nosotros que somos los de la libertad. Por eso saca el tema de la República, porque quiere llegar a meterse en ese barro para a través de la confrontación animar a la gente a votar. En eso sí está. Pero aquí hay un elemento muy importante que nos estamos poniendo encima. Pedro Sánchez está poniendo todo el aparato de Moncloa para estas elecciones e incluso enseñó en noticias que está el escuadrón suicida formado por varios ministros suyos, dirigido por el señor Redondo que tienen casi 20 millones de euros para esta campaña que además hay más de 100 personas trabajando en estos temas, van a poner a todos los medios de comunicación a favor de la izquierda y si los resultados son ajustados, porque pueden ser ajustados, hay que darse una cuenta. Si Ciudadanos no entra, imaginemos que Ciudadanos se quedan al 4%. La derecha ha perdido un 4% de votos respecto a las anteriores elecciones. ¿Quién se lleva a ese 4%? Nadie. O sea, bueno, nadie, lo pierde la derecha. Perdona, lo he dicho mal. Los escaños, los escaños correspondientes a ese 4%. Bueno, se diría, pero digamos que aquí es proporcional, o sea, si hay un partido de derecha que quita votos a la derecha, le quita a final escaños a la derecha. No lo tengo tan claro, eso habría que analizarlo bien. No sé a dónde van esos escaños de Ciudadanos. Se representaría proporcionalmente con todos los partidos. pero probablemente esos 7, pues no sé, 4 serían para el PP y 3 serían para el PSOE. Sí, eso es una proporción correcta. Pues mira, ya se habrían perdido 3. Sí, se habrían perdido 3. Y las elecciones van a estar muy, muy, muy ajustadas. Yo quería preguntarlos antes ya de irnos a otro tema, ¿por qué tanto el Partido Popular como vos están tan tranquilos con esto que estamos hablando? Yo, a mí estas cosas me hacen temblar y los veo a ellos incluso que no, que incluso se ha hecho a esta campaña de que vote por correo. No, no entiendo. No, yo lo que creo es que ellos, digamos que si entran en ese discurso de una manera oficial ellos pueden temer a que se les echen encima a los otros de la izquierda diciendo que están contra la democracia porque están contra las garantías que evidentemente hay y tal y cual. Entonces, más bien lo que me parece es que sí que quieren estar atentos a esa cuestión pero no lo quieren decirlo públicamente porque entonces entraría en un debate público que a lo mejor iba a desviar otras cosas que les interesan más. Creo que ese es el fondo de la cuestión, no es que no estén preocupados porque sí que están preocupados, igual que mucha gente, igual que lo estamos nosotros, pero me parece que si entran a debatir ese tema públicamente así de una manera abierta me da la sensación de que ellos piensan que a lo mejor en ese debate pueden perder ellos porque toda la izquierda les va a decir que están manipulando, que no son demócratas porque no aceptan las reglas de la democracia y todo este tipo de cuestiones. Estoy bastante de acuerdo con José Antonio, creo que ha acertado en el planteamiento, no quieren entrar en ese debate porque piensan que tienen más que perder que ganar. De todas formas todas las personas que quieren evitar esto hay un correo electrónico que se llama info.eleccionestransparente arroba gmi.com ¿no, don Rafael? Sí, se van a... Mis compañeros de la Asociación de Elecciones Transparentes pues van a hacer una auditoría de estas elecciones recopilando las actas que básicamente consiste en que te dan una serie de colegios que queden cerca de tu casa para al día siguiente cuando se pongan se publiquen las actas a la puerta del colegio pues fotografiarlas y si se llegan a esas 7.000 actas pues se puede hacer un recuento el escrutinio general que generalmente no se hace. Recuerde el correo que lo tienen ahora mismo en pantalla que es info.eleccionestransparentes arroba gmi.com ¿no? Correcto. Y allí pueden escribir todas las personas que quieran colaborar con nosotros. Sí, de Madrid preferentemente. Preferentemente, bueno. Sí, porque como ven en Zaragoza y en Toledo pueden venir también para ayudar a alguien de Guadalajara que lo tenemos son vecinos nuestros. Amigos, y vamos a continuar vamos a continuar porque Pedro Sánchez saca pecho y dice que bueno, estas ayudas que van a venir o supuestas ayudas que van a venir de Europa es casi un hecho histórico comparable con la entrada de España en la Unión Europea. Bueno, eso es lo que dice Sánchez y todo esto que parece que va a ser espectacular pues se está reservando para sacarlo pues las elecciones de Madrid lógicamente efectivamente. Vamos a escuchar el siguiente vídeo que nos informa de cómo Sánchez amigos se está manipulando y está retrasando pues todo esto para sacarlo en su momento y sobre todo pues seguir haciendo propaganda sobre propaganda que es lo que le gusta. Lo primero foto con el plan de recuperación en la mano para dejar una imagen que el propio Sánchez eleva al nivel relevancia importancia de esta otra la de la adhesión comunitaria en 1986 Es la mayor oportunidad para España desde la entrada de España en la Unión Europea La mayor inversión pública hasta la fecha plan con más de 200 medidas y una previsión de crecimiento de la riqueza nacional del 2% y la creación de 800.000 puestos de trabajo Por tanto ocasiones como esta se presentan un par de veces en el siglo Ha desgranado algunas de las principales inversiones 13.200 millones de euros Transición al coche eléctrico 6.820 para viviendas más eficientes 3.400 dedicados al turismo y 3.380 millones para la ciencia y la innovación El martes ya en plena campaña madrileña quedará aprobado el plan El anuncio presidencial ha sido duramente criticado por la oposición Es, según Casado tacticismo electoral Pues ahí tenemos amigos el agujero técnico del plan Estrella de Sánchez que desconcierta las comunidades autónomas y empresas No sé si tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Ceteno Buenas noches don Roberto ¿Cómo está usted? Muy buenas noches estupendamente Don Roberto estábamos aquí diciendo que el señor Sánchez se había hecho litio o algo en la cara pero usted también porque está cada día más joven ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno mañana me pongo la segunda dosis de Moderna y entonces estaré ya Estaba usted hecho un moderno entonces Don Roberto ¿Qué opina de lo que acabas de escuchar de ese agujero técnico del plan de Sánchez para salvar a nuestra nación? Bueno vamos a ver vamos a empezar por el principio la repetitiva presentación el pasado miércoles en el Congreso sobre los fondos europeos por parte de Sánchez y digo repetitiva porque es la octava vez que la hace señoras y señores la ha hecho ocho veces básicamente lo mismo y lo mismo ha sido una vez más un auténtico Himalaya de mentiras de un personaje cuya principal seña de identidad es precisamente el mentira a todos en todo y a todos con el desprecio absoluto que es habitual en él a todos hacia todos los que le escuchan ocultó en primer lugar y esto lo deben tener muy en cuenta que no lo tienen los partidos de la oposición para responderle ocultó su desastrosa gestión económica que es con diferencia la peor de todo el mundo desarrollado el empobrecimiento que no se lo he oído contar a ninguno de los líderes de la oposición y es gravísimo el empobrecimiento brutal de las familias el año pasado cuatro veces más y oyen ustedes bien cuatro veces más que la media de Europa el endeudamiento salvaje en 150.000 millones de euros del Banco Central Europeo que será la ruina de las generaciones futuras durante los próximos 50 años o la mayor tasa de paro juvenil de la OCDE con más de un 48% bien por el contrario lo que volvió a hacer fue a explicar las mismas generalizades y las mismas memeces que ha repetido ya ocho veces primero que el 39% del dinero irá a transformación ecológica es decir a los chiringuitos marxista ecologistas el 29% irá a la transferencia digital esto lo ha dicho ya ocho veces y el otro día fue la novena la transformación digital que este analfabeto ni siquiera tiene idea de lo que es eso luego el 10 y medio por ciento a educación es decir a adoctrinamiento etcétera etcétera y como siempre no explicó cuando va llegando el dinero don roberto tenga usted cuidado con los papeles que si no salta su nido en el micrófono bien no en el área es que no quiero que se me olviden algunas cosas en el área de las chorradas y lugares comunes también lo mismo empezó con el España si puede con las inversiones en transversalidad y feminismo y lo que habéis comentado de el plan más ambicioso de la historia reciente de España que es lo mismo que decía el indigente mental Rodríguez Zapatero con su famoso es decir de carcajada la realidad señoras y señores es que se trata de un engendro exclusivamente clienteral redactado por un equipo de indocumentados e indocumentadas que más parecen haber salido de una escombrera algo que llenó de asombro al portavoz del PNV Aitor Esteban que calificó muy acertadamente esto de hidra de las mil cabezas muy preocupado por ejemplo se mostró por el hecho de que en política industrial fíjense ustedes solamente hay una ridícula asignación de 3.782 millones hasta 2030 pero y con esto termino las cifras básicas es donde se aprecia mejor el disparate de sus propuestas los 140.000 millones señoras y señores que no se hartan de decir se van a recibir en 6 años es decir 23.000 millones por año y en 2020 esta chusma socialcomunista despilfarró 150.000 millones de euros que le prestó el BCE y nuestra economía cayó el doble de la media europea ¿cómo es posible que despilfarrando 23.000 millones vayamos a crecer dos puntos según dijo el psicópata de la Moncloa y en el empleo y esto ya es un déjà vu afirmó solemnemente y muy campanudamente que creerían 800.000 empleos exactamente igual o casualidad que los que dijo Felipe González que iba a crear en un momento en que estaba cayendo el empleo brutalmente y luego naturalmente no los creó y Alfonso Guerra que era un mentiroso como su jefe pero era muy gracioso dijo cuando le dijeron bueno pero si no ha creado usted los 800.000 puestos de trabajo que dijo y dice no, no, no es que ustedes se han equivocado no se han entendido mal nosotros nunca dijimos que íbamos a crear 800.000 puestos de trabajo dijimos que íbamos a crear 800 o 1000 bueno pues esto esto es lo que tienen ustedes y la verdad es que si esto lo utiliza en la campaña estarían locos si los responsables Isabel Ayuso y Monasterio no utilizan la realidad para aplastarle porque lo pueden aplastar con toda facilidad Don Roberto Centeno la verdad que ha hecho usted una exposición magnífica una clase magistral que tendrían que aprender los políticos para que de alguna forma puedan responder a este mentiroso compulsivo cuídese usted mucho y nada ya a vivir la vida con su moderna efectivamente hasta pronto Don Roberto adiós hasta la próxima semana gracias pues se estaba aquí cargajando José Antonio Vera con lo que dijo en su momento Alfonso Guerra que no iban a hacer 800.000 puestos de trabajo que lo habían entendido mal sino 800 o 1000 Don José Antonio hay que reconocer pero es que ahora ha vuelto este con la misma con la misma ellogan o sea que ni siquiera es imaginativo lo de Felipe González los 800.000 puestos de trabajo ahora vuelve el señor Sánchez para no cumplirlo pero no solamente lo hizo Felipe González también lo hizo Zapatero la gente no se acuerda de esto pero es que no sé por qué siempre dicen 800.000 empleos podrían decir un millón o 500.000 o 500.000 o 750.000 o uno que hagan uno claro con un empleo valdría no no la verdad es que lo ha dicho el señor Centeno y tiene mucha razón en eso es que en guerra que pues mentía mucho pero era un tipo simpático y sobre todo voy a hacer una cosa de guerra que por lo menos era un patriota desde el punto de vista de que estaba comprometido con el Estado cosa que todos estos nuevos del socialismo sanchista pues no tiene absolutamente nada que ver pero era de esa vieja escuela como su colaborador que tiene aquí el señor Corcuera que bueno pues a mí me parece que es gente que tenía unos principios diferentes y por tanto también es bueno decirlo y reconocerlo y es verdad todo esto que ha dicho el señor Centeno claro es que es un plan de retales lo ha presentado 7, 8 veces siempre lo mismo siempre la misma cuestión siempre con que oiga pero si se olvida usted completamente de la hostelería del turismo de la industria entonces el dinero ¿para qué es? para los coches eléctricos bueno pues de algo para los coches eléctricos pero no se olvide casi todo claro pero no se olvide de lo que es fundamental y bueno y luego también esta otra historia ¿no? de la apuesta por el mundo verde que a mí me parece bien que haya que hacer una cierta apuesta pero no todo porque si no nos vamos a cargar nos vamos a cargar el país bueno ya han empezado en Francia en Francia ya han empezado con el tema de prohibir los vuelos y todo el mundo en tren que es lo que dijo por cierto el foro de Davos que es lo que había que hacer a partir de este año prohibir los vuelos domésticos que todo el mundo vaya en tren todo esto en aras a que se contamine menos ¿no? pues están escuchando al señor José Antonio Ver amigos y vamos a seguir vamos a seguir porque nos queda muy poco tiempo para este bloque vamos con esta noticia que dice que se aprueba de tapadillo la ley de cambio climático con la que España acabará arruinada en unos años ahí tenemos la noticia dos noticias han pasado inadvertidas por el gran público ambas están relacionadas con la agenda 2030 y las dos tienen como protagonistas a Pedro Sánchez con este bagaje es evidente que ninguna de las dos nuevas pueden traer nada bueno para España la primera de ellas es la aprobación por el Congreso de los Diputados de la ley de cambio climático y transición energética la segunda noticia silenciada por los medios de comunicación de masas es el comienzo en Madrid de un forito de Davos que como todo lo pertencioso y cursi que se hace últimamente en España se ha titulado solo en idioma inglés arriba España wake up Spain o lo que es lo mismo como ampliar en España la agenda 2030 todo ello bajo el auspicio y patrocinio de Bill Gates bajo semejante título se reúnen en la Casa de América políticos, empresarios y agentes sociales nunca he sabido que era eso lo de los agentes sociales dice este artículo si ya es alarmante para la salud y el bolsillo de los españoles que Sánchez acuda a cualquier evento el peligro se multiplica por mil si aparece en escena Microsoft y tras el telón se esconde el señor Soros atención amigos que ya tenemos aquí lo de 20, 30 y que ya se ha aprobado la ley del cambio climático que es una de las prerrogativas además esta ley es impuesta directamente por la ONU y es una de las prerrogativas básicas de ese cambio 20, 30 que usted estaba hablando que tienen que hacer los estados o sea el señor Sánchez está ya enfilado directamente con el 20, 30 se ha puesto el primero de la fila bueno es que una de las cosas que se decidió y se resolvió en el último foro del económico mundial de Davos es que dado que ya estábamos acostumbrados en el mundo a obedecer por el tema de la pandemia y tal era el momento de adelantar la agenda 20, 30 no vamos a esperar al año 2030 sino que la vamos a tratar de implantar ya y de hecho pues ahí tenemos a Macron que ha decidido que efectivamente lo que decían en el foro económico mundial de Davos hay que acabar con los vuelos domésticos y todos tenemos que ir en avión o en coche perdón en avión en tren o en coche eléctrico o en burro pues eso ya está ahí y después claro esto de Bill Gates lo siguiente que viene de Bill Gates es lo de la carne falsa que ellos le llaman la carne sintética pero que es carne falsa que ya no van a querer que comamos carne de vaca porque como las vacas contaminan porque producen mucho metano pues entonces hay que comer carne sintética que la van a producir a través de impresoras 3D y que nos las van a poner y por lo visto dicen que están fantásticas yo tengo que decir que voy a seguir comiendo carne como la de toda la vida pero Bill Gates está en eso cuidado que eso puede parecer un chiste pero no es un chiste esto viene ya y viene ahí y nos lo van a imponer y nos lo van a poner en los restaurantes pues de una forma abrumadora y después vendrá el tema de la geoingeniería que es la otra propuesta de Bill Gates que es ponerlos estas cosas que se le ocurren al señor Bill Gates que piensa que son unas ideas fabulosas y que ya veremos a donde nos llevan que al final se terminan implantando los espejos que se van a poner en el desierto para que los rayos del sol en vez de quedarse aquí vuelvan y otras cosas parecidas que se han ocurrido pues eso va a venir y va a venir con todo esto y bueno Agenda 2030 Agenda 2030 Don Rafael Bueno, yo a mí me gustaría recordar que unos un par de meses antes de que comenzara esta paranoia del Tenga usted cuidado que estamos en YouTube y nos puede Ah, bueno, bueno Va a entrar en YouTube Bueno, de acuerdo Hubo la cumbre del cambio climático se traspasó de Chile a España y vino Greta Thunberg y de lo que habló fue de que venía una gran destrucción humana y al mes apareció el Con esto quiero decir que aunque nos parezca que el cambio climático y el son dos cosas diferentes forman parte de la misma agenda y ahora lo estamos viendo y las informaciones que yo estoy leyendo por diferentes lados apuntan a que el COVID va a desaparecer como problema en unas semanas o meses y ya tienen el recambio que va a ser el cambio climático y la noticia que ha comentado Jesús va en esa línea precisamente nos llevan de una a otra entonces la gente que está viendo la televisión va a ir de un miedo que desaparece que el cambio climático de que de repente hasta un año ha desaparecido a otro que aparece y luego reaparece ¿Usted no ha visto el anuncio de Vodafone? Si usted ve el anuncio de Vodafone El del ojo No que sale una niña una mulatita que empieza a hablar no sé qué no sé cuánto y lógicamente habla de cambio climático directamente no estaba anunciando un móvil ni el 5G ni nada directamente estaba hablando de que tenemos que cambiar el cambio climático pero es que si usted ve otros tipos de anuncios como DKV etc se basan constantemente en el cambio climático o sea como que lógicamente siempre ha habido cambio climático y tenemos que cuidar el planeta etcétera etcétera pero no de esta forma que nos quieren imponer casi una dictadura globalista hemos tenido un invierno frío porque antes el cambio climático se llamaba calentamiento global el verano pasado hizo calor pero no hizo una barbaridad de calor total que lo que lo que estás diciendo es que todas las empresas tienen que cumplir con ese mensaje porque en realidad todas las empresas son una empresa y están gobernadas por este foro de Davos entonces ahora les han dicho que hay que cambiar de discurso y la gente y esto es muy importante que lo tengan en cuenta que se prepare para lo que viene porque realmente vuelve ya Greta vuelve Greta ha vuelto ha estado en la BBC y sabes que el programa ha sido un estrepitoso fracaso de 3.500.000 personas que suelen ver ese programa en la BBC ha tenido solo un millón con lo cual quiere decir que la gente ya está un poco me parece demasiado hombre para un país cuando se habitan de 100 50 millones me parece demasiado que hay un millón de personas escuchando a una niña pobrecita que está enferma diciendo tonterías tienes que tener en cuenta que es la BBC tiene mucha audiencia la gente lo pone es una broma pues amigos están escuchando a nuestros invitados y queremos escucharle a todos ustedes y para ello vamos a conectar con Verónica que nos va a recuperar las opiniones de nuestros guerreros de aquellos que nos siguen y están detrás de la pantalla Jesús Ángel muy buenas noches para ti muy buenas noches para todos así es ya tengo aquí sus mensajes pero antes por supuesto quiero recordarles las formas que tienen de comunicarse con nosotros y por supuesto de ver nuestra maravillosa programación a nuestro número de whatsapp 669728673 ya lo van a tener pronto en pantalla para mantenerlos siempre informados que tienen que hacer enviar un mensaje quiero información y con esas dos palabras les van a llegar por supuesto las noticias veraces y reales que damos en Distrito TV otras formas de comunicarse con nosotros por telegram barra Distrito Televisión allí también tienen toda nuestra programación Daily Motion Distrito TV también en Patreon Distrito TV y para todas aquellas personas que nos ven desde Estados Unidos tienen la plataforma Roku ahora si empezamos con sus mensajes claro que los comunistas miserables nunca han sabido gobernar ¿conocen alguno que haya gobernado correctamente para hacer crecer a su país? ¿por qué creen que el imperio soviético quebró y desapareció? el Pedro Sánchez le dice el Pedro Sánchez lo que tendría que hacer es dimitir él y todos sus ministros pues la verdad que el día que pasara eso pues lógicamente yo creo que sería algo histórico para España porque sería el principio de la recuperación como país y sobre todo que miles y miles de personas empezarían a recuperar su puesto de trabajo el principio de la recuperación y lo más importante creo yo Jesús Ángel no dejar de perderlo por completo vamos con otro mensaje Sánchez es un impresentable la vida le pasará factura también es mafioso corrupto y sinvergüenza y le tiene envidia y rabia al señor Abascal y a todo Vox porque ellos pueden pasear por las calles de España mientras él no puede ni salir por eso ha enviado a los violentos a Vallecas y vamos con otro mensaje hola compañeros como no iban a seguir los payasos profesionales diciendo payasadas y perdiendo el tiempo mientras España se va arruinando poco a poco claro ese es el propósito del circo de corruptos un saludo para todo aquel que ame España y lo defienda de la corrupción vive España y lo defenderá hasta la muerte pues esas son las opiniones de nuestros queridos guerreros despedimos de momento a Verónica que luego vendrá amigos y antes de irnos tenemos que recuperar este mensaje un saludo Verónica cuídate mucho nos vemos ahora Jesús Ángel pues le decía que antes de irnos tenemos que darles un mensaje a decirles que en el año 2007 abrió sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental una clínica amigos cuyo objetivo es ofrecer a sus pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas digitales y mínimamente invasivas reúnen todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria CEI ofrece soluciones a cualquier paciente desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros si tiene un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica consulte su caso su salud y su sonrisa son nuestro compromiso visite la página institutocei.com donde podrán encontrar ejemplos de casos como el suyo presupuestos gratuitos en el centro de Madrid Instituto CEI nunca pierda la sonrisa y amigos se le va a quitar la sonrisa a Pedro Sánchez porque las noticias que nos llegan es que el señor Sánchez es una persona que le gustan las religiones oscuras o religiones satánicas eso es lo que viene desde el otro lado del charco y también vamos a hablar atención de que en Arizona se está pues haciendo una revisión de lo que sucedió a las elecciones de Estados Unidos y como no hablaremos con el señor Rafael Palacios que nos dirá si el señor Biden utiliza hologramas o no utiliza hologramas todo eso después de un espacio de publicidad muy pequeño y Gracias por ver el video.